Las canciones, bailando en un bar Sus piernas volaban, las sabías de bar A mí me gustaba como las comienzas Y juntos nos vinimos a ver, no tal ¡Que me gusta mucho bien! Me gustaba como las comienzas Me gustaba como las comienzas ¡Que me gustaba como las comienzas Y juntos nos vinimos a ver, no tal ¡Que me gustaba como las comienzas Y juntos nos vinimos a ver, no tal ¡Que me gustaba como las comienzas 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 Gracias por ver el video.